Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un órgano un poquito desconocido, pero que cuando causa problemas, bueno, pues a muchas personas les lleva a tener que pasar por la cirugía. Así que hoy vamos a ver cómo mejorar el funcionamiento de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano pequeñito que se sitúa debajo del hígado y que en realidad tiene una función de almacenamiento o de almacenamiento e impulso, podríamos decir, es como una pera, de esas que presionamos y sale el líquido a presión. Bueno, se encarga sobre todo de almacenar las sales biliares, los jugos biliares que se sintetizan en el hígado y de impulsarlas o expulsarlas hacia el sistema digestivo cuando se necesita para mejorar la digestión de los alimentos. La vesícula biliar en realidad tiene dos funciones diferentes. Una función digestiva, mejora la digestión de las grasas, mejor que mejora, tendríamos que decir que es necesaria para una buena digestión de las grasas. De hecho, cuando se extirpa la vesícula biliar hay que reducir las grasas de la dieta porque hay una peor digestión y podríamos tener problemas de diarreas o problemas digestivos asociados a esa mala digestión que no permite la absorción de las grasas. Y por otro lado, tiene una función excretora, es decir, que le ayuda al sistema urinario eliminar sustancias de desecho como pueden ser un exceso de colesterol, un exceso de vitaminas liposolubles y podríamos decir que todo aquello relacionado también o que tiene cierto componente graso. Hemos dicho que dentro de esas vitaminas serían las liposolubles, es decir, aquellas que van asociadas también al consumo de grasa. ¿Y por qué es importante? Pues evidentemente la acumulación de colesterol es perjudicial. Si eliminamos parte de ese colesterol que sobra, mejoramos también los niveles de colesterol y las vitaminas liposolubles tienen una pega. Y es que se pueden acumular en el cuerpo, en los depósitos de grasa y pueden llegar a generar toxicidad en nuestro organismo porque se acumulan. Cosa que no ocurre con las vitaminas hidrosolubles, que su exceso se elimina siempre a través de la orina con muchísima facilidad. No tienen ningún problema. Bueno, pues para eliminar ese exceso de vitaminas liposolubles hace falta la acción también de la vesícula biliar, de esas sales biliares que se acumulan en su interior. Y así también como curiosidad, la bilis es en parte la responsable del color de las heces. Por lo tanto, bueno, pues podemos sospechar, por ejemplo, si las heces bajan de color o se quedan blanquecinas, podemos sospechar que es un problema de la vesícula biliar. Ya sé que a veces es muy desagradable hablar de heces porque es como muy escatológico, pero observar la apariencia, tanto en forma, consistencia como color de las heces, nos puede dar muchísimas pistas para mejorar la salud o para detectar diferentes problemas de salud. Y esto es una pregunta que se hace muy frecuentemente en consulta, como son tus heces, y la respuesta suele ser ni idea. Digo, bueno, pues a partir de ahora tienes que mirarlas para contármelo en la siguiente consulta. Así como curiosidad, digo, si algún día, bueno, pues vais al nutricionista o al médico y os pregunta por las heces, que sepáis cómo son en vuestro caso, porque dan muchísimas, muchísimas pistas en muchas ocasiones. Bueno, esto, aparte, que ya sabéis que siempre se me ocurren así apuntes un poco curiosos. Vamos otra vez con la vesícula biliar. Se ha visto que el consumo de algunos alimentos pueden mejorar la síntesis de los jugos biliares en el hígado y también el funcionamiento de la vesícula biliar. Nos interesa, además, que los jugos biliares sean fluidos, que sean, vamos a decir, lo más líquidos posibles, que no sean excesivamente densos, porque cuanta más densidad y menos fluidez, más facilidad para que se produzcan piedras en la vesícula. En este caso suelen ser piedras de colesterol, casi siempre, porque, como os he dicho, ese exceso de colesterol pasaría por la vesícula para poderse eliminar después a través de la orina. Así que es un riesgo que podemos tener. Buena hidratación nos favorece que esa bilis sea más fluida y que tengamos menos riesgo de precipitación, porque, además, esos jugos biliares o la vesícula se encarga de atraer parte de ese agua. Es decir, no quiere que esa bilis sea excesivamente densa, porque, además, cuesta más impulsarla. Es un mecanismo que funciona solo, evidentemente, en la vesícula, pero que si nosotros no tenemos una adecuada ingesta de líquido, ¿qué ocurre? Que mi cuerpo prioriza aquellas funciones vitales. Y una de las funciones vitales es mantener el volumen de la sangre, que es principalmente agua. Por lo tanto, puede dejar relegadas otras funciones y orinar menos, tener líquidos, otros líquidos como las sales biliares o los jugos biliares más densos. Por lo tanto, importantísima la hidratación, como para casi todo en la salud. Y segundo, el consumo de alimentos amargos. ¿Y qué diréis? ¿Qué es eso de alimentos amargos? ¿Qué desagradable? Bueno, pues el consumo de alimentos con sabor, no tan amargos igual como antiguamente, que había algunos que eran casi casi incomibles, pero bueno, la escarola, por ejemplo, la berenjena, podríamos decir también las alcachofas, los espárragos, que a priori os pueden parecer dulces, bueno, porque algunos espárragos al cocerlos, pues les añaden cierta cantidad de azúcar, que no sería nada recomendable. Tomar espárragos verdes, que están sin manipular, los ponéis a la plancha y están riquísimos. Ese tipo de alimentos favorece la síntesis de los jugos biliares. Y por lo tanto, evidentemente, va a mejorar el funcionamiento de la vesícula biliar. Vosotros imaginaros, os he dicho que la vesícula es como una pera de esas que apretamos y saca el agua a presión. Para que saque agua, primero la tengo que meter y tengo que apretar. Y ese movimiento, evidentemente, también es importante. Pero ahí nosotros no podemos afectar. Pero, ¿qué pasa si meto puré de lentejas, que es muy denso, en lugar de agua? Pues que no va a salir fácilmente. Y eso es en lo que nos afecta esa síntesis, esa diuresis, ese aporte de la hidratación y esa mejora también de la absorción de agua por estos alimentos con sabor amargo. Las infusiones de té verde favorecen también las fases depurativas del hígado y nos pueden ayudar también en esa eliminación, en esa fase excretora de la vesícula biliar para eliminar también ese exceso de colesterol, de vitaminas liposolubles, de bilirrubina que también estaría asociada a la vesícula biliar. Por lo tanto, las infusiones de té verde nos ayudan indirectamente, podríamos decir, al mejor funcionamiento de la vesícula, mejorando las fases de depuración que ocurren en el hígado. Y tenemos un alimento que os puede resultar igual curioso, el nabo, rábanos, rabanitos, es decir, diferentes variedades de la misma familia nos ayudan también en la depuración o en la eliminación de sustancias tóxicas del hígado y por lo tanto le dan menos trabajo también a la vesícula biliar en esa fase excretora. Todo lo que mejoremos en la fase excretora nos va a ayudar también en la fase digestiva que es la que realmente nos interesa a nosotros porque no es ahora excreto, ahora tengo fase digestiva, se expulsa en esas sales biliares al intestino y al mismo tiempo ayudan a eliminar las sustancias de desecho y a digerir las grasas. Es decir, podríamos decir que son procesos más o menos simultáneos, por lo tanto tenemos que valorar en conjunto todo lo que ocurre relacionado con esa vesícula biliar para mejorar su funcionamiento. Y ante la aparición de síntomas que nos pueden parecer un poco difusos como dolor abdominal que no se cura, náuseas, vómitos, otros un poco más específicos como el color de la orina oscura, las heces blanquecinas o incluso las heces verdosas. Es decir, cambios en el color de la orina y de las heces nos pueden indicar que está sucediendo, que hay algún problema también con la vesícula. Así que poneros en mano lo primero de un médico digestivo para que sepa valorar o para que os pueda decir si es debido a problemas en la vesícula o no, o podría tener otras causas. Y una vez que hemos detectado ese problema, que no hemos sido capaces de prevenir con una buena alimentación, ¿qué ocurre? Pues que tendremos que hacer los cambios dietéticos necesarios para mejorar, para darle menos trabajo a la vesícula que se pueda recuperar. ¿Que tenemos que someternos a extirpación quirúrgica de la vesícula? Otra vez, tenemos que pasar por cambios dietéticos para que la dieta sea adecuada a esa ausencia de sales biliares o por lo menos que no se pueden acumular, porque el hígado puede irlas secretando, pero claro, igual la cantidad es insuficiente para toda la cantidad de grasa que nos hemos comido. Por eso hay que restringir la cantidad de grasa de la dieta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!